Hay cosas que nacieron para estar juntas, como sus platos y la razón que hace feliz a tu familia. Por eso llegó la promoción Juntos es Mejor de Coca-Cola, en la que podrás llevarte uno de los cuatro lindos platos coleccionables por solo dos tapas marcadas de cualquier Coca-Cola familiar más tres coles 50. Las comidas mejor juntos. Coca-Cola.